Música Quiero no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienso si es que voy a dejar Mi silencio entre tú y yo Recuerden a mí a cada momento, porque estaré contigo No pienso si es que voy a dejar de ti, porque estarás conmigo Creo que siempre es así, y en tu mirada delante Que si ahora hay nada delante, te tiras dentro de mí Yo...